Levantando la mano le cantamos al Señor Gracias Señor Muchas gracias Señor Gracias Señor Yo quiero darte gracias Señor Levanta su mano y diga Gracias Señor Muchas gracias Señor Gracias Gracias Señor Yo quiero darte gracias Señor Le gustaría abrazar a Jesús Le gustaría abrazar a Cristo Abraza a su hermano que está a su lado Miren los temas hermano Señor está contigo Los balones